El Corazón de Huancabamba Música No sé lo que pasó, me siento tan solo En esta habitación, donde nos amamos Me dejaste así, sin decirme nada Solo un papelito, pidiendo me perdón No sé lo que pasó, me siento tan solo En esta habitación, donde nos amamos Me dejaste así, sin decirme nada Solo un papelito, pidiéndome perdón Ni siquiera un adiós, para saber de ti Se me va la vida, siento un vacío Yo no entiendo mi amor, porque tú me dejaste así Se me va la vida, siento un vacío Yo no entiendo mi amor, porque tú me dejaste así Quizá no me amaste, y todo fue falsa Otro amor conquistó, quizá tu cariño Más pena que me da, es por tu ausencia Ni siquiera un adiós, para saber de ti José Neira, José Neira José Neira, Eto Ineira, un solo sentimiento Aún no entiendo, por qué me dejaste Sabiendo que te amaba, con toda mi vida ¿Por qué? Más pena que te amaba, con toda mi vida No sé lo que pasó, me siento tan solo En esta habitación, donde nos amamos Me dejaste así, sin decirme nada Solo un papelito, pidiéndome perdón No sé lo que pasó, me siento tan solo En esta habitación, donde nos amamos Me dejaste así, sin decirme nada Solo un papelito, pidiéndome perdón Ni siquiera un adiós, para saber de ti Se me va la vida, siento un vacío Yo no entiendo mi amor, por qué tú me dejaste así Se me va la vida, siento un vacío Yo no entiendo mi amor, por qué tú me dejaste así Quizás no me amaste, y todo fue falsa Otro amor conquistó, quizás tu cariño Más pena que me da, es por tu ausencia Ni siquiera un adiós, para saber de ti Ampar Producciones, Alberto Melgarejo Seguimos conquistando el Perú Quizás no me amaste, y todo fue falsa Otro amor conquistó, quizás tu cariño Más pena que me da, es por tu ausencia Ni siquiera un adiós, para saber de ti Más pena que me da, es por tu ausencia En Piura, Héctor Suárez, para qué más Más pena que me da, es por tu ausencia Zapatillas y rum, va conmigo Más pena que me da, es por tu ausencia Más pena que me da, es por tu ausencia Más pena que me da, es por tu ausencia Más pena que me da, es por tu ausencia Más pena que me da, es por tu ausencia Más pena que me da, es por tu ausencia Más pena que me da, es por tu ausencia